Con él Con él Quiero tocar mi corazón con tus dos manos Para sentirlas como lo hizo la guitarra Desde aquel día en que soltaste las amarras Y diste al canto su sentido más humano Quiero acercarme lentamente a la morada Del manifiesto donde estampaste tu huella Ahí tu luz nos reveló que no hay querella Y nos condujo hasta el final de la jornada Aprieta mi mano Píctor, apriétala Y cuéntame de tus pasos por donde va Que no haga falta tabaco para hacer un cigarrito En este cielo infinito de libertad Que no haga falta tabaco para hacer un cigarrito Y nadie remano sea por su dignidad Quiero contarte que tu voz nunca se ha ido Con su mensaje al escucharla me liberas Te hace sentir todas las penas pasajeras Así la vida y el cantar tienen sentido Aunque una lágrima salobre derramado Cuando en mis noches de nostalgia me desvelo Al descubrir que tu paloma alzó su vuelo La paz penetra como en la tierra el arado Aprieta mi mano Píctor, apriétala Y cuéntame de tus pasos por donde va Que no haga falta tabaco para hacer un cigarrito En este cielo infinito de libertad Que no haga falta tabaco para hacer un cigarrito Y nadie remano sea por su dignidad Sin desaliento recorriste el mundo entero Y transitaste por caminos memorables Con tu llamado de justicia inagotable Eres sin duda de la paz el mensajero Y la guitarra con olor a primavera Trabajadora, solidaria y nunca ausente Nos acompaña junto a tu canto valiente Que aunque la injuria será siempre canción nueva Aprieta mi mano Píctor, apriétala Y cuéntame de tus pasos por donde va Que no haga falta tabaco para hacer un cigarrito En este cielo infinito de libertad Que no haga falta tabaco para hacer un cigarrito Y nadie remano sea por su dignidad Reciclazado, no haga falta tabaco para hacer un álbum Aproveite mi mano他是 ganador Y se los mantiene un álbum